En términos, digamos, de la crianza y los hijos, me ha servido mucho para eso, como para soltar y entender que, pues, si soy el papá, eres el papá que ellas necesitan. La melancolía que ha sido como mi gran adicción es la alegría de la tristeza y es el resultado de darle valor a lo que no se tiene. Por fin, pude poner todo lo que me pasaba en un lugar del que me pude hacer cargo y decir, puta, el problema está aquí. Qué difícil la crianza, ¿no? Digo, ustedes que son papás, porque, ¿no? O sea, por más que uno lo haga como lo haga, pues, cada quien va a interpretar las cosas como quiera. A mí eso me ha traído paz, en términos de centrarme más en lo que puedo controlar y soltar lo que no, porque entiendo que lo único de lo que me puedo hacer cargo es de tratar de hacer mi trabajo con el mayor amor posible, tratando de hacer consciente lo que vi en mi crianza que no funcionó, que además, increíblemente desde el inconsciente, es el automático que uno repite muchas veces. Hay veces, procedo como papá y yo digo, no me sabía a mí esto de mierda cuando me lo hacían. Nunca me sirvió, no sé, ni para obedecer, ni para ser juicioso. Y ese cuestionamiento me sirve mucho para, digamos, para devolverme, que es una cosa que, digamos, que hablando de errores, siento que es de las cosas que me gustan en la crianza que practico dentro de muchos errores, es que es muy honesta de cara al error con mis hijas. Yo no tengo ningún problema decirle a mis hijas de nueve, siete, dos años, oye, discúlpame, porque lo que acabé de hacer no está correcto, ni es lo que correspondería que haga un padre con un hijo. Pero como yo también estoy aprendiendo, entonces me cuesta por esto y voy a tratar de hacerlo así. Entonces siento que eso me ha ayudado de alguna forma que ellas también entiendan, distinto a lo que leí yo de niño, era que los papás de uno te estaban aprendidos y pues si estaban haciendo lo mal era por deporte o porque no me querían. O sea, no. Entonces eso... Muy liberador. Para mí ha sido liberado. Sí, yo, o sea, en términos, digamos, de la crianza y los hijos, me ha servido mucho para eso, como para soltar y entender que, pues, si soy el papá, ellas necesitan, con lo que sé y con lo mucho que me falta. Y con lo que van a interpretar ellas. Nada más peligroso que un papá perfecto. Pues no existe más. No existe. Un papá perfecto es... Yo voy muy por esa onda. Yo de algo estoy seguro y es que no lo voy a hacer perfecto. Pero voy a hacer lo mejor que pueda. Y lo demás no está en mi control. Además, no quiero dejar sin trabajo a todos los psicólogos que vendrán más adelante, que se encarguen de ellos. No, tiene esta ropa. Yo me identifico muchísimo contigo cuando... Y ahora que estaba haciendo tu taller también, cuando hablabas de esto del siempre sentir que a todo mundo le va mejor que a ti, o siempre estar viendo afuera, ¿no? Y toda la validación. O sea, como que tú empezaste a trabajar ese dolor, supongo, que seguramente le salió en el test. Ahorita hablamos del test. ¿Qué? ¿Con puro amor propio? ¿El famoso amor propio? De alguna manera, lo que empecé a entender fue que este resultado, como resultado global, esta sensación, esta percepción había que aterrizarlo en el sentido de qué es lo que hago que me llevo aquí. Porque si no, termina siendo como algo que no tienes cómo abordar. Entonces, en la medida, por ejemplo, que me di cuenta cosas como... Uso el tema de pelear con la disciplina como un mecanismo de autosabotearme para que las cosas no funcionen bien. Entonces, en ese momento empecé a decir, tengo que empezar a crear hábitos distintos en mi vida y a trabajar. Me cuestan. Pero, digamos, el nivel de disciplina que tengo hoy es impresionante para de donde vengo. O sea, porque es que lo de antes era vergonzoso. El tema, por ejemplo, que te digo, digamos, de la gratitud. Que si va en su lugar recurrente, es decir, claro, cada vez que yo pongo mi energía en lo que siento que me hace falta, yo pierdo por completo el foco. Y cuando eso aparece, entonces empiezo a decir, hombre, no. Aquí, ¿no? En valorar porque, de alguna forma, digamos, la melancolía que ha sido como mi gran adicción es la alegría de la tristeza y es el resultado de darle valor a lo que no se tiene. Entonces, cuando tú te das cuenta cómo opera tu adicción, también aparece para ti la claridad de cómo quitarle poder. Y entonces empezar a practicar, digamos, la gratitud. No en este sentido es ser agradecido. No, es de verdad de verlo y decir, ¿qué más quiero? O sea, ¿qué más quiero que estar sano? ¿Qué más quiero que tener una familia? ¿Qué más quiero que tener una pareja que, a pesar de los múltiples errores que he tenido, estar a mi lado? Entonces, eso me ha llevado, digamos, un poquito a desdramatizar mi vida y a verla con objetividad y a entender también que en ese drama está lo que es pertinente que yo necesite aprender. Entonces, eso me ha llevado, digamos, a dejar de estar cabreado con la vida que estuve tan sus años, cabreado conmigo, con la vida, con todo el mundo. Sí, sí. Y poco a poco, como empezar a oír más liviano. Y yo creo que eso, cuando eso se practica, se siente en todo. En la salud, en el cuerpo, en todo. Vamos un poquito al punto de inflexión. Es decir, muy poca gente adquiere la lucidez así, como el chantipad, sí que les llega de una. Sí. Sino que algo pasó, es decir, o una época, o vamos a decir, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo abriste los ojos y dijiste, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Sí. Yo creo que han sido varios tontazos. Digamos que, desde muy joven, muchos, pero muchos que nunca me llevaron en la dirección correcta. Yo diría desamores, no sé, abusos de alcohol. Problemas en el colegio, como todo este tipo de cosas que, de alguna manera, ya mostraban que había algo que no estaba bien. Ahora yo estaba absolutamente convencido de que lo que no estaba bien tenía que tener el colegio. Con tu mamá. Con el planeta en general. Y llegó un momento en mi vida, cuando yo tenía 24 años, que se juntó todo. Se juntó todo, es que la novia que tenía me dejó por otro. En el mismo mes me quedé sin trabajo. Yo empecé a trabajar a tiempo completo. Y íbamos a mantenerme a mí mismo desde los 18 años. Y para los 24, llevaba 6 años trabajando de, o sea, de 7 de la mañana, 6 de la tarde, como si fuera grande, de saco y corbata. Con buenos trabajos. Con buenos salarios. Y me quedé sin trabajo. Y no tenía con qué pagar la rienda del otro mes. Y no tenía nada. No había ahorrado un peso. O sea, no... Y sentí por primera vez como un dolor. Como que excedía mi capacidad de procesarlo. O sea, realmente me sentí como que no... O sea, me sentía en muy mal estado. Y digamos, en ese muy mal estado, donde también empecé a sentir que los alivios que buscaba, digamos en esa época, por ejemplo, yo era bulímico, tomaba trabajo como un animal, me fumaba dos paquetes de cigarrillos. Empecé a sentir que los anestésicos habían perdido más por completo su poder. O sea, nunca lo tuvieron, pero como que empecé a decir... O sea, esto ya está tirando pues como de castaño oscuro. Y también empecé a intuir que... Que de alguna forma, digamos, esa especie de decadencia, por otro lado, había como una parte de mi que era disfrutado. Como que este personaje sombrío y destruido tenía algo... Y rebelde, ¿no? Tenía algo atractivo. Como ese atractivo que yo no encontraba como por otro lado, entonces lo había tratado como de desarrollar ahí. Pero siento que me llegó a un punto que me llegó muy lejos y que esa angustia o ese malestar no lo soportaba más. Y en ese momento, al mismo tiempo, una amiga y un amigo que quiero mucho, me dijeron, hombre, hay una herramienta que se llama Remiagrama y hay un taller que es en Bogotá que yo creo que te podría servir. Y yo he sido cero de talleres, cero de trabajo personal. O sea, es muy chistoso porque cuando la gente... O sea, el que me conoce sabe que realmente... Es cuando uno dice que la lengua es el látigo del culo. O sea, yo no... O sea, yo cero he sido de... O sea, de terapias y cosas. Eso me parecía fatal. O sea, yo decía, es para gente de pendejas. O sea, es para todos esos perdedores. 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 Es para que no pueden tener amigos. Que no pueden solos, cojo. Es patética. Y en ese momento, o sea, yo llevaba, no sé, o sea, vomitaba todos los días, me emborrachaba más. Imagínate eso, que es muy difícil. Un cuadro de bulímaco, un hombre. Donde mis amigos... Yo decía, ¿cómo le explico a mis amigos si soy bulímico? O sea, fue una cosa que nunca hablé con mis amigos. Me acuerdo que por ahí lo dije en estos días, hablando de alguna cosa, y uno de mis hermanos del alma... Me dijo, ¿vos te inventaste eso para la entrevista? ¿Cómo para qué? Por si la gente que hace eso... Un traje que me pasó. Y yo, ¿cuándo? Me lo tragué como me tragaba, o que me traba algún tipo de alivio, y después botaba lo que no podía botar. Y entonces, de alguna manera, como que no vi otra luz. Llamé a un amigo, o sea, entonces llamé a... Bueno, ¿cuánto es el taller? Y fue muy bonito, porque el taller costaba siete mil pesos, creo, más o menos, no me acuerdo, que el arriendo del apartamento que no tenía con qué pagar. Entonces llamé a un amigo y le dije, oye... Necesito que prestes plata. Y no sé cuándo, toda párpura y me quedé sin trabajo. ¿Sí? Y me dijo, vale, yo te presto. Me acuerdo que me dejó un cheque del banco de... O sea, me parece que era el cheque. Sí, pues no tengo alguna... O sea, es muy raro, y mi escuela más tiene como una moda fotográfica para... Sobre todo para cosas que no... Y... Llego yo y preguntó, ¿cuánto vale esto? Y yo con el cheque en la mano y digo, puta, el arriendo, el taller, hermano. Y yo decía, ¿para qué arriendo? Yo no quiero vivir. Sí, sí, sí. Y entonces tomé la decisión como un loco y dije, me voy para el taller. Y con la herramienta del eneagrama, como por fin entender el por qué. Se cayó un velo. Fue como que se cayó y por fin pude poner todo lo que me pasaba en un lugar del que me pude hacer cargo. Y yo decía, puta, el problema está aquí. Pero además está aquí no es del castigo, sino que entendiendo que está aquí y entendiendo cómo ese problema está estructurado, pues tal vez me di cuenta que la solución está en mis manos. Y desde ahí empezó un proceso que ya ha 17 años, que además está en proceso, digamos, de dejar de luchar contra el mundo, de aprender a no luchar contra mí, porque tampoco se trata de eso, sino, digamos, de empezar a alinearse y entender además el propósito pedagógico detrás de toda esa circunstancia, detrás de todo ese sufrimiento.